Enciéndanse las nuevas luces del viejo avarieté Ya no volverán ni la gordilla ni el turco a cantar Hoy no es ayer, pero lo mismo buscamos el placer De oír a los cantantes, que manga de farsantes Que hacen al mundo desaparecer mi cinturón Que enyudigaran a la eterna como el sol Poema de acné Que espera un día cantar como Garde Bienvenidos, estamos en Butaca 1 nuevamente aquí desde Somos Rosario Para seguir con este recorrido por las obras teatrales de nuestra ciudad Fomentando lo que es nuestra cultura del teatro Que muchas veces está tan invisibilizada Fíjense, les prometimos 50 obras desde que empezamos el ciclo hasta ahora Ya llevamos más de 30, 36 aproximadamente Y nos falta un tramo más Acercándonos a lo que va a ser la fiesta del Día del Teatro Nacional El 30 de noviembre, la fiesta de los premios La Gordillo Y como ustedes saben, de todas las obras que pasan por este programa Van a salir los nominados Ya sea obras de teatro, actores, directores, escenógrafos, vestuaristas Todo esto lo vamos a terminar de ver allí, el 30 de noviembre en el Teatro de la Comedia En la gran fiesta de los premios La Gordillo Y demostrando que verdaderamente la cultura del teatro de Rosario es amplísima Y que usted no sabía, porque claro, no existía Butaca 1 Que es el único medio que le cuenta todo lo que se hace en el Teatro Independiente de Rosario Que es realmente muy importante esta tarea Y hay gente muy talentosa Por eso lo queremos mostrar Hoy tenemos dos obras, como todas las semanas La primera es una obra cumbre del Teatro Inglés Mira Presentamos Raíces de Arnold Wesker Es la historia de Beatty Bryan Hija de campesinos de Norfolk, Inglaterra Quien vuelve por una breve estadía a su hogar desde Londres Donde se ha enamorado de Ronnie Un joven obrero judío Quien pronto llegará para conocer a la familia de su enamorada Campo y ciudad Un inevitable choque de culturas Actúan Verónica Ortiz Fátima Zadín Mirna Remes Y Javier Fernández La dirección es de Walter Operto Y se puede ver los viernes a las 20 horas En Teatro Odiseo De calle San Lorenzo 1329 Y están aquí En Butaca 1 Gracias Claudio Hoy tenemos en el living de Butaca 1 A las actrices Verónica Ortiz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Fátima Zadín Hola Un gusto tener Bienvenidas Gracias Bueno, Raíces Raíces Realmente un choque de cultura Un choque ¿Qué nos van a poder contar de esta obra? Bueno, Raíces es una obra escrita por Arnold Wesker Como habían dicho Que es un gran dramaturgo inglés Muy conocido Bueno Sí, sus obras fueron traducidas a 17 idiomas Ajá Así que es un escritor de culto Claro Considerado, ¿no? Y Walter En su genial Genialidad de siempre Su genialidad Gran pluma También hizo una adaptación Sobre esta obra Vamos a decir que es Walter Operto El director Sí Walter Operto Walter Operto Que es el director Y también Quien adaptó la obra Para que nosotras La podamos llevar a cabo Ajá Madre e hija en la ficción Sí Madre e hija Sí Madre Y trajiste algunos problemas a mamá Aparentemente Y viste como pasa Las cosas que pasan Sí, como son los chicos Justo se te dio presentar al novio Sí, sí Sí, sí Bueno, no sé si había que decirlo No, no, sí, sí Hasta ahí se puede contar Eso es muy importante en la obra Transcurre en que Viti, que viajó a Londres De un pueblo Viene unos días A su casa materna A presentar el novio Ajá Y bueno, entonces ahí Comienza Todo el relato Digamos Las secuencias de la obra ¿Qué pasa con esta familia? Tradicional Ajá, claro Y viene cambiada Me parece tu hija Y ella viene con unas ideas nuevas Ajá Ideas de la ciudad Revolucionarias Ideas socialistas Ah, mirá Y yo no entiendo nada, digamos Entiendo muy poco de lo que está diciendo Me quiere cambiar todo Yo estoy con mis plantitas En mi casa, en mi mundo Es que escuchando siempre la misma música Hablando siempre de los mismos temas Cosas que suelen pasar Cuando uno va a los pueblos Suele pasar que la gente del pueblo Habla del pueblo, digamos Totalmente Pasó tal Mirá tal Pasó el camión Y está pendiente de esos ritmos Y ella viene con otras temáticas Totalmente De la gran ciudad, digamos De la gran ciudad Viene a hablar sobre el socialismo Viene a hablar sobre la música Sobre la cultura Sobre que quiere tener otras palabras Decir otras cosas Tiene otros intereses ahora Claro, claro Y empiezan los choques Vamos a decir que la obra original Tenía más cantidad de personajes Sí, claro Son como nueve personajes Y Walter hace una maravillosa adaptación Y los lleva a cuatro personajes Porque también está Mirna Remes Como mi hija mayor Sí Y Javier Fernández Javier Fernández Claro Como el esposo de Mirna Claro Y también el choque de ella, digamos Es con estos tres, ¿no? Estos tres Claro Integrantes de la familia Y bueno Y ella es Yo digo, viste Cuando llega un momento En que tus hijos Te empiezan a retar Claro Y te empiezan a cuestionar todo Ay, mamá Viste Ay, mamá ¿Por qué haces esto? Mamá Bueno Es un poco Llevado Digamos En ese plano En ese plano ¿Y el público cómo ha reaccionado? ¿Se han divertido? ¿Se han emocionado? Bueno De las dos De las dos Pasaron con las cosas Pero se rieron mucho Sí, sí Se divirtieron mucho La pasaron bien Nos pueden decir Dónde lo podemos ver Entonces Así el Sí Vamos a seguir haciendo Los viernes A las 20 horas En Teatro Diceo Que es San Lorenzo 13 1329 1329 En el primer piso Donde funciona Ahí también Microteatro La sala mayor Digamos Del Teatro Diceo Exactamente Así que Si quieren Nos pueden escribir Buscarnos en el Instagram También Tenemos el Instagram Es raíces.teatro Ahí también Nos pueden escribir Para reservar O si no Nos pueden mandar Un mensajito Y bueno Vamos tomando Las reservas Bárbaro Muchas gracias Bueno, gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes Yo me voy ahora Con Roberto La butaca 1 Está ocupada Ya volvemos Hola Bueno Fui a ver La obra Raíces Dirigida Por Y versionada Por Walter Operto La verdad Que me gustó Mucho Tiene Toques De humor Es una obra De época De los años 50 En Inglaterra Con temáticas Familiares Y sociales Que enseguida Uno encuentra El paralelismo Con la actualidad Cada personaje Con su esencia Diferente Hicieron que nos Ríamos Que reflexionemos Después de la Función Y bueno Y que sobre todo Celebremos El teatro Que tiene Mucha profesión Y muchos años De recorrido En Rosario Así que Le super recomiendo Que la vayan a ver Música Maestro Canta Miguel Totes That's life And as funny As it may seem Some people Get their kicks Stomping on a dream But I don't let it I just don't let it Get me down Cause this final world It keeps spinning around I have been a popper A popper A pilot A poet A pong And a king I've been up And down And over And out And I know One thing It's time I find myself Laying down On my face I pick myself Up and get Back in the race That's life That's life And I can't deny So many times I've thought Of quitting Baby But my heart Ain't gonna bite And if I didn't think It was worth One single try I just run On a big bird And then I fly I have been A popper A popper A pilot A poet A pong And a king I've been up And down And over And I know One thing It's time I find myself Laying flat On my face I pick myself Up and get Back in the race That's life I tell you I can't deny So many times I've thought Of quitting Baby But my heart Ain't gonna bite And if there's Nothing shaking Come this Heads alive I'm gonna roll My zavop In a big ball And I'm gonna do it And I'm gonna do it And I'm gonna do it Continuamos en Butaca 1 y la próxima obra es la historia de una mujer amante de la libertad por sobre todas las cosas. Mirá. Presentamos Mirandolina de Carlo Goldoni. Esta comedia italiana que fue escrita en 1750 nos cuenta sobre Mirandolina, una de las heroínas más libres, inteligentes y apasionadas. De la historia universal. Dueña de un hostal en una Italia decadente, ella es joven, atractiva, rodeada de pretendientes inoportunos y egoístas. Y ante todo, una mujer que está dispuesta a pagar el precio de su libertad. Actúan Maru Lorenzo, Franco Pelosi, Juanchi Vidoletti, Mario Vidoletti y Federico Giusti. La dirección es de Visec Tusset y se puede ver los viernes de septiembre a las 21 horas en el Cultural de Abajo de calle Entre Ríos 579 y están aquí en Butaca 1. Gracias, Claudio. Hoy tenemos en el living de Butaca 1 a Federico Giusti. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno. Mirandolina. ¿De dónde surge el nombre Mirandolina? Bueno, Mirandolina es el nombre del personaje principal de la obra, si se quiere, que originalmente escribe Carlos Boldoni en 1750. Ajá. Una obra que originalmente se llamaba La Locandeira. Ajá, claro. Y bueno, en la adaptación que hace Julieta Yelín decide titular la obra con el nombre del personaje. Del protagónico. Exacto. Ambientada en casi tres siglos atrás. Ambientada casi tres siglos atrás y bueno, pero con una impronta muy actual, digamos, porque tiene una interesante resignificación. Una obra que en sus inicios y cuando fue escrita tenía más de 14 personajes y que Julieta la adapta para cinco personajes. Bien. Esta Mirandolina y estos cuatro pretendientes que de alguna manera representan distintas cosas. A ver qué nos podés contar más o menos de Mirandolina. Bueno, Mirandolina... Algo que se pueda contar y no dejar algún secreto. Es irresistible, partamos de esa base. Es irresistible, es irresistible. Nuestra Mirandolina es irresistible. Y bueno, Mirandolina trabaja, es dueña de una posada y después tiene personajes que todo el tiempo tratan de enamorarla y de conquistarla. Entre ellos está Fabricio, que es el que hago yo, que viene a ser el sirviente de ese hostal. Y después hay un caballero que es un poco misógino y detesta a las mujeres y lo dice constantemente. Y después están el conde y el marqués, que lo hacen enfrentados los Vidoletti. Todos pretendientes de Mirandolina. Claro. Y el conde, bueno, representa lo que sería el dinero y el marqués, un poco los títulos, ¿no? Claro. Tienen diferentes formas de conquistar o de pretender conquistar a Mirandolina. Todos de maneras distintas. Todos quieren conquistarla. Hay dos personajes, bueno, que encarnan los Vidoletti. Bueno, Mario, que estuvo hace unos programas atrás, cuando hablábamos de la medicina de Molière. Y Juanchi Vidoletti, ¿no es cierto? El marqués, el marqués histriónico, ¿no es cierto? Con unos modales exuberantes. Sin lugar a dudas. Ha compuesto un marqués bellísimo. Maravilloso. Sumamente disfrutable. Y el conde, bueno, con su bolsita de dinero, tratando de arreglar todo con dinero permanentemente, con los doblones, ¿no es cierto? Exacto, los doblones. Así es. Vamos a dejar algunos secretos. Bueno, pero es para que la gente sepa que se van a divertir. Sí, van a divertir mucho, ¿no? Se van a divertir mucho. Bueno, ¿y dónde la podemos ver? Porque... Bueno, la obra la estamos haciendo los viernes de septiembre en el Cultural de Abajo, ahí entre Ríos 7, 5, 9. Perfecto. La vamos a hacer a las 21 horas. Así que, bueno, los vamos a recibir con los brazos abiertos para que disfruten del Teatro Rosarino. Muy bien el trabajo de Mirandolina, la actriz es... Maru Lorenzo. Maru Lorenzo. Sí, y el caballero es Franco Perozzi. Está muy bien realmente, bueno, Franco haciendo tipo misógeno, ¿no es cierto? Que no quiere saber nada con las mujeres, pero no puede resistirse finalmente. No se puede resistir. Hay una acción ahí de Mirandolina porque, claro, es la horma del zapato, ¿no? Que se encuentra. Sí, y es interesante porque hay algo que se da ahí en ese juego que también muestra la fragilidad de Mirandolina. Ya en la obra lo van a ver, pero siempre, viste, hay como un ida y vuelta entre esos dos personajes que... A ella le gusta su libertad, pero también le gusta esta cuestión de que estén todos así pendientes. Sí, sin lugar a dudas. Y también yo creo que hay algo del caballero que la termina seduciendo y que verdaderamente es interesante. Bueno, y tu personaje es el más noble, quizás. Sí, quizás es el más noble, es el personaje que está al fondo de la escala social, si se quiere, en esta obra. Y que, bueno, que a su vez está enamorado de Mirandolina, pero en la obra después se van a dar cuenta que no solo está enamorado de Mirandolina, sino que ejerce cierto poder con algunas cosas. Y tiene una táctica más inteligente que tus competidores, digamos. Sí, puede ser, puede ser. Tiene algunas herramientas. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. Es un placer y es un gusto poder venir a un programa y a este espacio que promueve el teatro. Gracias, muchas gracias. Yo me voy ahora con Roberto. Butaca 1, ocupada. Ya la vemos. Hola amigos y amigas, voy a recomendar Mirandolina en el teatro. Soy Mariano Rey y conozco a estos grandes actores y actrices que hacen esta fantástica adaptación de un clásico de Boldoni. Mirandolina, imperdible, para mirarla, disfrutar, reflexionar, reírse. Un elencaso, Mario Vidoletti, Juanchi Vidoletti, Federico Giusti, Franco Perozzi, Maru Lorenzo. Nada, qué decirles. Imperdible. Vayan a verla. Y estamos llegando al final de otro Butaca 1. Estoy aquí con Ana Provenzano. Y bueno, seguimos este camino hacia los premios La Gordillo con cada vez más pre-nominaciones. Recordamos que son esas marquitas que uno va haciendo hasta que aparezcan las nominaciones. Me refiero, lo vamos haciendo todos los integrantes de Matiri. Luego, el resto de los veedores de teatro, de actores de nuestra ciudad van a elegir los nominados, pero esto va a ocurrir en noviembre. La verdad que sí, estamos, que hay tantas cosas buenas que no sabemos qué vamos a hacer. Sí, es probable que haya ternas de cuatro, como suele ocurrir en algunas nominaciones, ¿no es cierto? Porque verdaderamente hay muchos talentos. Muy buen teatro en Rosario. Muy buen teatro, muy buenos actores, directores y toda una cantidad de obras que todavía nos falta ver. Y te comento, me encontré con gente de Buenos Aires en un teatro, casualmente, y me preguntaban por qué no llevábamos volante a los hoteles. Porque dice que buscaban y no encontraban. Como tampoco encontraban un circuito de teatro, que tuve que decir que nosotros no lo tenemos. Nuestros teatros independientes no están todos juntitos, como en Buenos Aires. Pero desde acá les quiero hablar a todos los compañeros que, por favor, hagan volantes. Y llévenlo a los hoteles, a los bares, porque fíjense que hay gente que quiere ir a ver teatro y no sabe dónde ir. Y me parece maravilloso. Se dio una muy buena idea, ¿no? Así como se ha hecho esta brillante idea que ha sido la noche de las peatonales. Sí. Que se haga un recorrido de los teatros. Sería muy bueno, muy bueno. Vamos a proponer ahí a... A don Dante Taparelli. A nuestro colaborador Dante Taparelli, que lo vamos a tener aquí en los próximos programas, más cerca ya de la entrega de los premios. A ver qué dice, a ver si se puede implementar o no. Es verdad, es verdad. Creo que eso sería muy, muy bueno. Y traería más turismo todavía. Por supuesto. O sea, una ciudad representada por todas las áreas de la cultura, y una de ellas es el teatro, y hacer fuerte esa área, por supuesto que trae turismo. Y hay pequeños detalles que, por ejemplo, esta gente de Buenos Aires me hizo notar. En donde fuimos, te servían una copa de vino, hacían una degustación, y se asombraron de que fuera todo gratuito. Entonces, dicen, esto no se ve. Entonces, tenemos que aprovechar todo ese tipo de cosas. Sí, después ir a cenar, y bueno, ahí los gastronómicos sin duda que se verían beneficiados, y impulsamos más aún el Teatro de Rosario, y todas estas salas que no se conocen. Ya lo creo. Vamos a empezar. Estamos en esa. Nos vemos en esa, el próximo viernes, 23.30, Ana. Sí. Con más Butaca 1. Repetición, el sábado a las 19. Gracias y hasta la próxima. Había aquel que espera un día cantar como Galvez.